El video que Enin envió impacta tanto a Selin como a Ilgaz. Yecta irá a prisión para ser juzgado. El video de Enin creó un efecto de shock para Selin, quien acaba de superar la tensión del juicio. A la luz de la nueva información y los sorprendentes desarrollos que tal vez cambiarán radicalmente el proceso del juicio, podrá Ilgaz seguir defendiendo a Selin con la misma fe que el primer día. Yecta Tilmen, quien fue derrotada como resultado de la guerra que abrió, lucha con una situación que nunca antes había enfrentado en su vida. Sin embargo, Yecta, que continúa su guerra sin disminuir la velocidad con la creencia de que vendrán días mejores, está esperando un desarrollo inesperado. Powers, que ha estado lidiando con el caso de Enin durante mucho tiempo, está esperando un nuevo caso en el juzgado. Acontecimientos inesperados ocurrirán, especialmente para Deria y los dos, a través de este caso que afectará profundamente a todos. Días difíciles aguardan al dúo formado por Ilgaz y Selin, quienes han logrado salir adelante de cada situación difícil en la que se han encontrado hasta el momento. Mientras estas dos almas diferentes intentan permanecer juntas en todas las circunstancias, de repente se encontrarán en un punto de inflexión difícil. Selin irá a juicio. Ilgaz y Selin, por un lado, continúan el viaje de Selin de ser absuelta, por otro lado, se enfrentan a Yecta, quien revela las hachas de batalla. En cada paso del camino, tienen un enemigo despiadado que estuvo allí antes que ellos. Powers se acorrala cuando Ilgaz y Selin, a quienes ella creyó y ayudó hasta ahora, se extienden a sus familiares dentro del alcance del caso en expansión. En este punto, Powers se verá sacudido por la nueva evidencia y confesión, y tendrá dificultades para equilibrar su propia balanza de justicia. Los jóvenes, que se encuentran en una red que nunca han conocido, se enfrentan a tiempos más duros y difíciles en su intento de salir de ella. Parece que su aleteo por sí solo en este pozo no será suficiente esta vez. El gran día del juicio les espera a Ilgaz y Selin, quienes son fuertes e invencibles cuando están juntos en busca de justicia. Si bien los rangos del juicio se aclaran, la nueva evidencia sorprenderá a ambos lados, y la decisión que se tomará después del tribunal será un punto de inflexión para la relación entre los dos. Selin e Ilgaz obtienen información impactante sobre Yecta. Selin e Ilgaz están en estado de shock con el suicidio de Niyazi. La muerte de Niyazi crea un efecto de conmoción para Ilgaz, que deambula por sus fronteras para absolver a Selin. Tanto Ilgaz como Selin quedaron atrapados en medio de un gran caso, tanto legal como en términos de conciencia. Yecta, que conoce bien sus hachas de batalla, se da cuenta de que las defensas de Ilgaz y Selin se han debilitado después de Niyazi, quien terminó con su vida como resultó. Ahora es su turno de recopilar información y reforzarla con evidencia para que pueda estar más comprometido con su causa. Sin embargo, aún no saben que un movimiento inesperado que sorprenderá a todos vendrá de su lado. Un difícil proceso de preparación le espera a Ilgaz, quien pone todo su empeño en ganar el caso. Por un lado, tiene que mantenerse dentro de las reglas legales mientras intenta contener a Selin, que está sola, tras las pistas para derrotar a Yecta. Sin embargo, al final de este camino, ambos se enfrentarán a nueva información que no esperaban y llegarán al borde de una difícil decisión. La nueva acusación plantea un gran riesgo para Selin. Selin, Ilgaz, Pars y Eren unen fuerzas para encontrar el huevo podrido en el criminal. La acusación contra Selin conmocionó a todos, especialmente a Selin. Ilgaz está esperando justo al lado de Selin, quien piensa que ha sido golpeada desde donde no esperaba, extendió sus manos para superar este problema juntos. Si bien Pars ya está comprimida desde todas partes en la batalla porque se haga justicia lo antes posible, está a punto de recibir golpes inesperados. Además, Yecta Tillman, que puede llegar a cualquier extremo para garantizar su propia justicia, está del otro lado. Metin Amir y el comisionado de Eren, quienes están involucrados en una lucha sin cuartel para encontrar al topo dentro de la oficina criminal, están esperando un acontecimiento inesperado. Ilgaz, que no hace todo lo posible por absolver a Selin, espera el caso más difícil de su vida. En esta guerra de la justicia, donde los frentes se agudizan, les espera un viaje que impactará a Ilgaz y Selin, quienes luchan codo con codo. Jugar con el informe de ADN en el episodio 19 lleva a Ilgaz a los tribunales. La nueva acusación pone a Ilgaz y Selin en una situación difícil. Selin e Ilgaz, que pueden superar fácilmente cualquier problema cuando están juntas, se enfrentan a un problema que nunca esperaron. Esta camaradería que les da fuerza parece causar otros problemas, aunque sin querer. Duros días y noches aguardan al fiscal Pars, cuyo sentido de la justicia es indiscutible. La confusión entre los hechos que sabe que son ciertos y las afirmaciones que hace lo obligará a elegir entre él mismo y su comprensión de la justicia. Yecta Tilmen, que está luchando tanto con la traición de Lassan como con el caso de su hijo, espera nuevas pruebas que la fortalecerán en ambos asuntos. Ilgaz, que no hace todo lo posible por absolver a Selin, también ha caído en una formación que lo difama. El proceso de absolución, que comenzó como una guerra legal, está a punto de convertirse en una guerra real al revelar los frentes. Aunque Ilgaz y Selin están acostumbrados a hacer todo correctamente sin gotear, el lodo arrojado parece contaminar el medio ambiente. En el nuevo episodio, surge una situación que sorprende a todos. Para Ilgaz, que comenzó a caminar con la mujer que amaba, se abrió un nuevo camino frente a él que nunca antes había experimentado profesionalmente. Aunque la presencia de Selin y la mano que le tiende en este camino le dan paz y seguridad, nada es como lo ve detrás del atril. Yecta, que lucha por el esclarecimiento del asesinato de su hijo, está decidida a rastrear la traición en su matrimonio, que desconoce cuando perdió el control. Ha llegado el momento de establecer una nueva comunicación con Neva, con quien Pars no se ha sentado desde su llegada. La familia Erguban, por otro lado, desconoce el plan que Merdan ha preparado para ellos, mientras se enfrentan a problemas que no pueden resolver por sí mismos. Un nuevo caso sorpresa espera a Ilgaz y Selin, quienes ahora caminan juntos profesionalmente. Los días están esperando a Selin, la sufrida abogada del año, e Ilgaz, la exfiscal que no sabe mentir, y la nueva abogada Ilgaz. Después de la declaración de Selin, se llega a una evidencia importante. Con la guía de Ilgaz, algunas cosas comienzan a aclararse para Selin, quien comenzó a recordar los detalles de la noche en que murió Enin.